Bueno, por cierto, lo que comentan es que el hermano del famoso director del Consejo de Administración, Rubén Aguilar, el vocero, ayer lanzó un rumor de que Obrador se iba a divorciar de Beatriz Uteres Müller cuando terminó la presidencia, un poco como sucedió con Peña Nieto cuando se divorció de la gaviota cuando terminó su sexenio. El presidente hoy evidentemente desvindió todo este bulo, así lo dijo. Sé que ya no voy a divorciar de Beatriz, no, no, vamos a seguir juntos. Pero le pusieron Rubén Aguilar y no, me llamó la atención, es falso y qué bueno que lo comprobamos. Nada más que ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir. Y pues yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús, que acaba de cumplir 17 años. Es interesante que lo señaló este Rubén Aguilar, no, o sea, el tema de que iba a divorciarse, no, nada que ver, nada que ver el tema, pero bueno, otra parte de la guerra sucia más, no, lo que no mancha, tizna, escuérdense, la máxima del gángster, del periodismo, de este tipo de, gángster del periodismo, de los gángsters del periodismo. Bueno, pues ahí el presidente, respondiendo el cuestionamiento de los reporteros, pero bueno, son los mismos que cuando le dio COVID al presidente, que ya decían que casi casi estaba en coma, en catatónico, que no se podía mover, que ya estaba prácticamente a punto de morirse, luego que le dio un infarto, que se desmayó, han dicho varias cosas, que porque en ese evento lo tuvieron que ayudar a sostener, porque se estaba desvaneciendo, no, no, bueno, de todo han inventado, no, es como este Mario de Constanzo que vaya, que no se ha cansado de decir mentiras, y la sigue diciendo, y lo desmienten y vuelve a repetir otra mentira, o sea, bueno, más bien, saca otra mentira, para que nos olvidemos de la primera y saca una nueva. No, la verdad es que son personajes que se han convertido en este símbolo de la desesperación opositora, porque, digo, se vale criticar, se vale señalar, se vale opinar de manera distinta, dar incluso soluciones distintas a los problemas que hay en nuestro país, pero bueno, ya cuando te pones a inventar cosas también tan absurdas, pues terminas acabando como Xochitl, pierdes seriedad, ¿no? Te conviertes en un chiste, que es en lo que terminó el vocero de Vicente Fox. Bueno, de por sí ya lo era, no era vocero, ahorita no lo recordó la razón. Bueno, vámonos a otro tema. Xochitl Galvez estuvo hoy en el Consejo de BBVA. Ayer estuvo Claudia Sheinbaum, ella dijo una declaración, que más o menos puede haber sido mejor, de que la elección es un trámite, que es, bueno, ya está lista a cabo a gobernar, y bueno, la verdad es que, pues sí, tiene razón, no debería haber dicho, pero bueno, tampoco pasa mucho. Y hoy Xochitl Galvez hizo berrinche y le respondió que era un arrogante esto y lo otro, intentó hacer, obviamente, una tormenta en el vaso de agua. Vamos a escuchar. La democracia es un trámite, porque le estorba, como le estorba el poder judicial y le estorban los contrapesos que definen a un régimen de división de poderes. Otra cosa que le estorba mucho es la realidad. Las verdades evidentes sobre el estado actual de la seguridad, la salud y la corrupción se vuelven un estorbo frente a un discurso de que todo va requete bien. Ayer el presidente de la república nos quiso tranquilizar con una declaración de su conferencia mañanera. Subieron los homicidios, pero bajó la violencia. A Claudia Sheinbaum le toca defender esa insultante contradicción. Subieron los homicidios, pero bajó la violencia. La única manera que se puede defender esa contradicción es diciendo mentiras. Muchas mentiras. Estos subieron los homicidios, bajó la violencia. Pues efectivamente, Mauricio, los homicidios son violentos, ¿no? Podemos decir que eso es de entrada. Pero no toda la violencia acaba en homicidio. Hay violencia doméstica. Cuando te roban algo es también violencia. Cuando te extorsionan es violencia. Cuando te secuestran es violencia, ¿no? Obviamente, los actos violentos son más que únicamente los actos de homicidio, ¿no? Ese es un subgrupo. Al grupo general de la violencia. Entonces, el presidente dice, bueno, en el grupo de toda la violencia acumulada, bajó. Aunque los homicidios, pues, no han subido. O sea, en total han subido, pero realmente han bajado en la tendencia final. Han bajado cada vez menos. Pero bueno, ya si tomas toda la suma total y no lo relativo. Bueno, pues eso es lo que dijo López Obrador. ¿Qué escándalo han hecho con esta declaración de López Obrador, no? Sí, es que, sí, el presidente menciona esta frase y como que la sacan de contexto. Mira, lo que pasa, Nacho, es que en estas últimas dos semanas, más o menos, sí se ha dado una escalada, la verdad, bastante significativa con el tema de los homicidios. El fin de semana, allá en Zacatecas, en Fresnillo, hoy también en la madrugada se reportan más cuerpos. Incluso aquí en el estado de Tabasco también se han dado varios sucesos que no se habían dado en los últimos meses y hasta en años. Entonces, sí como que se está enredeciendo el ambiente en algunas partes del país. Yo no sé, pues, obviamente está el escenario político. Pues, sabemos también, la oposición tiene sus pactos, aunque acusan al presidente. Ayer hablábamos de la diputada detenida y la detuvieron en Fraganti, o sea, con las manos en la masa, pues, ahí en un operativo. No fue una orden de aprehensión, fue porque estaba ahí con los malos, pues. Entonces, está esto, está también el hecho de que los grupos ven que viene un cambio de autoridades y ellos también, pues, entre sus rencillas, entiendo yo, buscan posicionarse también, ven a ver si pueden ellos ganar territorio, qué sé yo. Pero sí se han dado, pues, desafortunadamente más noticias sobre estos hechos, que es a lo que se refiere, yo creo, el presidente. O sea, estamos viendo un pico, pero eso no significa, como dices tú, que sea una tendencia. Y que, bueno, pues, obviamente, pues, lo que esperamos es que el pico ya termine, para que además, este, pues, no genere, no genere temor, porque a eso se dedica la oposición, usa estos temas para generar miedo. Y sí, sí genera miedo, eso es una realidad. Pero, pues, en general, pues, insisto que salgamos ya este pico para que la tendencia, que ya llevamos, que el presidente hoy explicó que, pues, obviamente es gradual, pero vamos en la dirección correcta, pues, se siga consolidando, ¿no?, en los próximos, en el próximo gobierno.